desde la posada isla piscina en el parque nacional mochima les damos la bienvenida a un nuevo vídeo a lo largo de este vídeo les vamos a mostrar playas y actividades que hacer en este hermoso parque nacional que se encuentra dentro del estado anzoategui y sucre y también les vamos a mostrar las instalaciones de esta paradisíaca posada en la mitad de una isla por si quieren buscar hospedaje y recorrer todo este lugar al finalizar el muelle en donde te deja la lancha nos encontramos con la playita privada de esta posada hay muchas sombrillas y tumbonas para relajarse esta posada cuenta con ocho habitaciones y una capacidad máxima para 21 personas todos los planes que vende son all inclusive es decir que incluyen las tres comidas más una merienda en la tarde y bebidas alcohólicas ilimitadas vamos a recorrer sus instalaciones que ya quiero mostrarles las habitaciones la cocina la terraza y todo este hermoso lugar ahora vamos a mostrarles dos habitaciones una más sencilla y otra con un poco más de lujo miren esta preciosura aquí tenemos la cama por aquí un televisor con su nevera para hacer cafecito una cafetera de este lado tenemos un closet para guardar las cosas el baño y sin dudas el encanto principal de esta habitación está acá y es este balcón miren este detalle acá me sorprendió porque nunca lo había visto y resulta ser una bola para extinguir incendios me imagino que el mecanismo es que hay incendio el calor hace que explote y bota un polvo o alguna sustancia que aplaca el fuego todas las habitaciones tienen nombres de playas de la zona vamos a entrar a piscina que es la principal de este hotel es mucho más espaciosa vamos a entrar por acá vemos la cama a diferencia de la otra habitación esta es una cama aquí la otra era una queen aquí tenemos el baño que si es muy similar televisor nevera cafetera y el gran encanto de esta habitación está justo detrás de esta cortina me provoca un coctelito que me puede preparar por ahí de bueno miren acá me acaba de llegar mi coca con un poquito de roncito venezolano yo la pruebo por ti no sabe sabe como heladito de coco ya no hay guata y le voy a probar mi cocadita me encanta que los pitillos no son de plástico son son como de papel o no sé en verdad qué material son pero si se ve que son ecológicos vamos a ver qué buena está además que no tiene mucho alcohol porque una de las cosas que a mí no me gusta por ejemplo en las piñas coladas o también en las cocadas cuando le echa mucho alcohol es que le quita como fuerza al batido original y miren ya también nos acaba de llegar nuestra meriendita yo me pedí un cóctel de camarones y niñita se pidió unos chicken tenders miren esta belleza vamos a probar estos camaron citos a ver qué tal qué bueno están tienen como un mojito de limoncito se le siente como parchita y el ají dulce que tienen picadito está 10 de 10 y llegamos al restaurante que también cuenta con esta salita de estar para relajarse mientras se espera cualquiera de las comidas que se toman acá desayuno almuerzo cena y lo mejor de todo es que tiene una vista panorámica 360 grados a playas del parque nacional como por ejemplo al frente tenemos harapo y harapito un poco más allá tenemos a pescador y un poquito más allá tenemos playa colorada una de las playas más famosas del estado sucre y por allá se ve el atardecer verdad que apenas estamos llegando y ya estamos alucinando con el espectáculo del lugar yo tengo hombrecita quiero que llegue la cena también para mostrárselas a ustedes y miren esta delicia que me acaba de llegar me pedí un risotto con camarones y calamares o sea así sepa mal ya le va a 10 de 10 miren esta belleza pero no estoy seguro que no va a ser mal está espectacular ya lo pruebo y les cuento de entrada nos pedimos un ceviche que estaba espectacular pero había como mucho ruido y por eso no les pudimos hablar y ahorita vamos a proceder a probar este risotto de camarones y calamares ojo también tiene pulpo que rico todo está cremosito tiene mucho sabor de verdad que está espectacular 100% recomendado si vienen acá a la isla piscina el risotto de camarones y calamares que eso es lo que te dicen pero en verdad tiene mucho más frutos del mar buenos días mis locos estamos desayunando y les quiero mostrar las opciones de desayunos que tienen tienen ensalada de frutas panquecas omelette tortilla española arepas desayuno criollo desayuno americano desayuno oriental o sea hay muchas opciones pero yo me fui por unas empanaditas de dominó que me encanta es la mezcla entre el queso blanco y las caragotas por cierto en las historias de instagram han surgido muchísimas interrogantes sobre cuáles son los precios o cómo son los tratamientos con las aguas residuales y vamos a hablar de todo eso al final de este vídeo así que quédate viéndolo ya nos estábamos yendo a la playa cuando de repente llegaron estas motos de agua y dijimos no 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 tenemos que dar un paseíto yo le dije a las muchachas que se montaran y yo las grababa en dron y bueno acá están los resultados ahora sí ya estamos en la lancha y vamos de salida a la primera parada del día de hoy que será playa puinare dentro del parque nacional mochima pero del lado de anzuategui qué tal ese paso de moto de agua niña que belleza lo amé me encantó si vienen haganlo es un super plus bueno ya la escucharon ahora nos vamos siempre hay una segunda oportunidad eso cada vez que vayan a la playa y puedan traerse basura aunque no sea de ustedes hagan lo que es una manera de devolverle un poquito al mar de todo lo que nos regala miren esta belleza además que mansito está el parque nacional mochima del lado de anzuategui como hay muchos islotes obviamente frena la corriente y hace que sea super navegable uno no se marea no brinca no 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 un paraíso y de aquí amor aquí aquí mucho y llegamos a playa puinare nuestra primera parada el día de hoy estamos en día de semana por eso se ve tan solita y qué espectáculo el color del agua que a diferencia del resto de las playas de mochima que son como más color esmeralda aquí se ven azul cristalino además de que estamos entre unas montañas esto está fenomenal pero quédense viendo que no es la única parada que vamos a hacer el día de hoy apenas llegamos al muelle nos recibieron los muchachos de imparques nos puede decir tu nombre enrique coronado enrique que datos nos puedes dar acerca del parque nacional mochima a ver bueno nosotros somos imparque somos el instituto nacional del parque y imparque es el administrador de todos estos espacios y bueno te puedo decir que yo cuando veía sus vídeos y los veía en los roques veía en otras partes en la tortuga yo decía cuando van a venir al parque nacional mochima porque es hermoso estos espacios estamos en chimana grande y tenemos a isla puinare pero detrás tenemos también al saco tenemos al faro y estas son playas que tienen su encanto también entonces bueno están invitados y todos los que nos ven a seguir este canal y a disfrutar de este maravilloso parque ay que belleza antes de que terminemos de hablar cuéntanos danos algunos consejos para venir para acá de temas de cuidado de conservación para tomar en cuenta al momento de venir a un parque nacional eso eso es muy importante y nosotros siempre hacemos orientación a que nos ayudan a mantener estos espacios en cuanto a la limpieza a no traer botellas, a no tener uso y cuidado del plástico porque este es un parque de administración especial es decir que tiene una protección y un cuidado de un carácter mayor pues a otros espacios por la diversidad de cosas que podemos ver aquí así que la idea es que disfrutemos nosotros y nuestras futuras generaciones de estos espacios es verdad, Enrique por favor invita a todos los que vean este vídeo a que vengan a Mochima eso, la invitación pues a todo el que venga a Puerto la Cruz, a Anzuatega a disfrutar de lo que son las playas del Parque Nacional Mochima un espacio para todos los venezolanos y para los que vienen de afuera a compartir de este espacio maravilloso ¡Ey! Muchísimas gracias ¡Qué belleza! Nos encanta poder hablar con ustedes así que si nos llegan a ver por la calle por favor salúdenos que con gusto compartiremos una buena charla y ahora llegamos a playa El Faro podría decirse que la más popular del parque nacional viniendo desde el estado de Anzuategui, Puerto la Cruz o Lechería esta playa es popular en primer lugar por lo bien mantenida que está tiene sus toldos, sillas, una caminería para subir al faro y tener una vista panorámica de todo el parque nacional pero también porque los fines de semana todas las lanchas y los yates se concentran acá para hacer fiestas, para rumbear de hecho la primera vez que vine fue en un fin de semana y es difícil divisar la orilla y lo cristalina que es el agua entre tantos botes que se acumulan pero si quieres tenerla así en donde el único ruido que escuches sea el de las olas rompiendo vente durante semana que te aseguro, te garantizo que la tendrás sola para ti Viajeros, además de las espectaculares playas del parque nacional Mochima otro de los atractivos está debajo del agua porque tiene 57 puntos de buceo, 17 barcos hundidos y los animales más grandes de toda Venezuela por poseer las aguas más frías así que nosotros nos estamos equipando y justo detrás del faro se encuentra un velero aproximadamente a 12, 14 metros que vamos a tratar de llegarle así que bueno, vámonos para el agua Nuestra última parada del día de hoy va a ser Isla de Plata es esta paradisíaca playa que tenemos atrás desafortunadamente el sol está escondido entre muchas nubes y no se ven esos colores cristalinos que representan las playas del parque nacional Mochima pero bueno, nuestra inmersión estuvo espectacular y quiero hacer unas felicitaciones públicas a Niñita que llegó a ese velero que estaba como a 12 o 13 metros de profundidad solo la proa y es primera vez que lo hace chapaleteando porque en Egipto ya habíamos logrado esas profundidades pero agarrándonos por la cuerda sin gastar como tanta energía así que para los que están en este mundo entenderán que literalmente cada metro en la apnea se agradece y si tienen la oportunidad no dejen de hacer o buceo o apnea inclusive snorkeling en el parque nacional Mochima que es uno de los más espectaculares de Venezuela para estas actividades una de las cosas no tan bonitas de esta playa es el paisaje que tenemos al frente y es una mega cementera pero de igual forma aquí la playa es súper cristalina y deliciosa miren, un dato curioso que escuché de esta playa es que se popularizó en los años 2015, 16, 17 en donde Venezuela era bastante insegura porque en esta playa había un puesto de la guardia entonces la gente decía venir a esta playa es seguro porque vamos a estar protegidos pero ya hoy en día pueden visitar cualquiera de las playas del parque nacional Mochima que son bastante, bastante seguras viajeros ya de vuelta en la posada de ese recorrido tan maravilloso de verdad que 100% recomendado visitamos Playa Puinare, Playa El Faro e Isla de Plata estuvo increíble y nos faltaron pero bueno eso ya nos da una excusa para volver en un futuro si se preguntan cuánto cuesta hospedarse en Posada Isla Piscina tiene un costo de 190 dólares por persona y por noche o 380 dólares por pareja eso incluye las tres comidas principales más una merienda más bebidas alcohólicas ilimitadas y también el traslado a la playa en bote desde tierra firme te cuiden el carro en Playa Vallecito en donde nosotros la dejamos antes de venir todo eso está incluido en las habitaciones en donde nos estamos quedando nosotros si quieren la habitación premium pues tiene un costo adicional no muy elevado pueden consultarlos directamente en sus redes sociales que vamos a dejar en la descripción de este video y si ustedes quisieran ver el parque nacional Mochima desde el lado de Sucre, o sea las playas del lado de Sucre pueden ir a ver un video que hicimos hace tres años que perdónenos la blogueada porque en verdad estábamos empezando apenas tenemos cuatro años y un poco más con el canal pero muestra muy bien las playas de este parque nacional del estado Sucre a diferencia de las que visitamos el día de hoy que fueron del estado Anzuategui con esto me despido y los invito a suscribirse a los que todavía no lo han hecho es la mejor manera que tienen de apoyar el canal y es totalmente gratuito solamente le dan un clic ahí en suscribir y si quieren, si les gusta pues le dan otro clic en la campanita para activar las notificaciones y que YouTube les diga cada vez que publicamos video nuevo nos vemos en el próximo bueno, bueno, antes de cerrar quería agregar una aclaratoria para las personas que por Instagram nos preguntaron cómo hacen con las aguas negras pues esos pipotes que ven azules allá esos todos con esos tubos son unas plantas de tratamiento de aguas negras así que tranquilos, nada de los desechos va al mar este hotel está muy bien construido y tiene toda su permisología de hecho nos comentó la gerente que cuando estuvieron construyendo los tuvieron un año parados porque estaban usando un material de la construcción como que no estaba permitido por imparques y tuvieron que detener la obra quitar algunas cosas que ya habían hecho y luego reanudarla un año más tarde así que todo está hecho muy muy consciente desde los pitillos que son de semillas de aguacate, de yuca hasta los mismos envases para llevar a la playa todo, todo es ecológico, reciclable, biodegradable y eso es un punto a favor para los que decían visitar Isla Piscina ahora sí, nos vamos